¿Qué pasa el tiempo? No me podré perdonar ¿Qué río con la mujer? ¿Qué río? ¿Qué río? ¿Qué río con la mujer? ¿Qué río? ¿Qué río con la mujer? ¡Ale, bueno! ¡Soy adelante! ¡Más y más canciones! ¡Más y más! ¡Vamos a atacar a personas conmigo! ¡No sé lo que me pasa cuando te tengo a mi lado! ¡Más chiquilla tranquillosa! ¡Mentres atarantado! ¡No sé lo que me pasa cuando te tengo a mi lado! ¡Ale, bueno! ¡Mentres atarantado! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!